Muy buenos días, les doy la más cordialidad de bienvenida a esta sesión número 30 de la Comisión de Iniciativa de Promociones del Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Para hoy día, este día, a las 10.13 del día de hoy, damos por iniciar esta sesión para el partido de todos los ministros de la Secretaría de Técnico de la licenciada Mireya. Francia, por favor. Buenos días, con su permiso, Ciudadana Irma Yolanda Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Justifico. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Julián Arlet Mariana Alvarado. Presente. Ciudadana Francisco Javier Aceves Altrete. Justifico. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Justifico. Cinco. De ocho. Por tanto, hay coros y son valiosos. En esta comisión se toma. Pasamos al siguiente punto. Regidor, por favor. Orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres, mediante oficio ocho punto uno, punto uno, cuatro, seis, cuatro, veinte, veintitrés, veinte, veintiuno, veinticuatro. Punto número cuatro, suscrito por el licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, solicita, se autoricen las reglas de operación del programa Escuela de Oficios, veinte, veintidós, veinte, veinticuatro. Punto número cuatro, mediante oficio, suscrito por el licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, solicita lo siguiente. Oficio, perdón, punto ocho punto uno, punto cuatro, sesenta y cinco, veinte, veintitrés, veinte, veintiuno, veinticuatro, solicita lo siguiente. Se autorice la firma del convenio administrativo de colaboración, servicios de impartición y préstamo de instalaciones en materia de capacitación y formación para el trabajo. Se celebra por una parte el H. Ayuntamiento del municipio de Tepatutlán de Morelos, Jalisco, y por la otra parte el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco y DEL. Punto número dos, perdón, inciso B, solicita, se autorice la firma de un adentro al convenio administrativo de colaboración y servicios de impartición y préstamo de instalaciones en materia de capacitación y formación para el trabajo. Se celebra por una parte el H. Ayuntamiento del municipio de Tepatutlán de Morelos, Jalisco, y el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuando. Muy bien, si están en acuerdo en aprobar el orden del día, les pido, lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprobó por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, regidor. Punto número tres, mediante oficio. Número ocho punto uno, punto uno, diagonal cuatro, sesenta y cuatro, veinte, veintitrés, veinte, veintiuno, veinte, veinticuatro, suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomini Hernández, director de promoción económica, donde solicita, se autoricen las reglas de operación del programa Escuela de Oficios, veinte, veintidós, guión, veinte, veinticuatro. Es cuanto. Muchas gracias. Tenemos de invitada a la licenciada Erika. Brevemente ya lo discutimos previo. Les va a decir de qué se trata esto. Si están de acuerdo, levanten su mano para que nos haga una breve. Bien, si están de acuerdo entonces, pasamos a la votación del mismo, ya que fue discutido previamente. Quien esté de acuerdo en aprobarlo, levanten su mano, por favor. Se aprobó por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, regidor. Punto número cuatro. Mediante oficio suscrito, perdón, número ocho punto uno punto uno cuatro sesenta y cinco, guión, veinte, veintitrés, veinte, veintiuno, veinte, veinticuatro, suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomini, director de promoción económica, donde solicita lo siguiente. Se autoriza la firma del convenio administrativo de colaboración y de servicios de impartición y préstamo de instalaciones que en materia de capacitación y formación para el trabajo celebran por una parte el ayuntamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y por la otra parte el instituto de formación para el trabajo del estado de Jalisco y por la otra parte el instituto de formación para el trabajo del estado de Jalisco representado, del estado de Jalisco y de, y inciso B, solicita, se autorice el adendo al convenio administrativo de colaboración y servicio de impartición de préstamo de instalaciones que en materia de capacitación, y formación para el trabajo celebrado entre el H Ayuntamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el instituto de formación para el trabajo del estado de Jalisco y de, es cuanto. Gracias, regidora. Quien esté de acuerdo en aprobarlo, sirva levantar su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número cinco, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Si no lo viera, entonces pasamos al siguiente punto. Punto número seis, clausura. Gracias por su participación, agradezco su asistencia y damos la clausura de esta sesión número 30, siendo las 10.19 del día de hoy. Gracias y buen día.